No lo puedo creer, que esto le esté pasando a usted Que después de tanto alarte, después de tanto desaires Seas tú la que tengas que volver Dime qué pasó Se varó el avión que te llevaba hacia el cielo Y hay de las promesas de tu niño bueno Que dijo tener para ti un mundo entero El que te irías con él A realizar tus sueños Que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Ahora ya es muy tarde Para que hablemos de perdones Tú la cometiste, debes pagar tus errores Tú heriste mi vida, mataste mis ilusiones Dime qué pasó Se varó el avión que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas de tu niño bueno Que dijo tener para ti un mundo entero Y que te irías con él Y que te irías con él Para que hablemos de perdones Para que hablemos de perdones Y que te irías con él Y que te irías con él Y que te irías con él Gracias.